Jefe, ¿a qué vamos a jugar? ¿Por cuánto, cómo? Te cuéntenos todo. Todo, les cuento todo que vamos a jugar. Primer juego del domingo este hermoso, al Tatetí Furioso, al mejor de tres duelos y será por 20 puntos. Les explico el juego. Los participantes deben correr al Tatetí Furioso, colocar su ficha en el tablero y volver a buscar la siguiente. Una vez colocadas las tres fichas, para cambiar una de lugar, los participantes deben correr y tocar la campana. Quien primero logre hacer Tatetí y tocar la campana final será el ganador. Excelente, bueno. Me gusta porque salió la manguera ahí por el líquido X. Sí. En instante estamos todos con la manguera. ¿Sabés que no dijimos, Lau, también que le ponga una onda a este parador? Tenemos al DJ Ramiro. Hola, Ramiro. Ramiro con todo. ¡Para la música! ¡Vamos! ¡Vamos! Rami va a estar musicalizando toda la tarde y está buenísimo. Más que nada en la noche, ¿no? Cuando baja el sol, hay un momento de un... Hacemos tragos con líquido X. Ahí va. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos acá? Este sillón, permiso. Claro, ¿cómo es que se le llama esto? ¿Cómo es que se le llama esto en el... ¿Cómo se llama? Camastro. El Camastro. El Camastro. Es como el futón de la playa. ¿Cómo es que se le llama esto? Camastro. Camastro, otra vez. Camastro. Camastro era. Sí, el Camastro. El Camastro me iba a tomar un licuado, yo lo dejo solo. Qué rico. Bueno, va. Y vení, abuelo. ¿Cómo abuelo le dice? Sí, es el abuelo Tito. Pero está para la revista, vos. Yo me puse cómoda. Es espectacular. Está para Face. No le... Sí. Bueno, arranquemos entonces. Bueno, tenemos un mitad grito en el juego, porque estamos muy cerquita. Estamos listos para el primer juego de la tarde. Pará un poco. Dale, Sebastián. ¡Señores! Sí. ¡Esto es... ¡Listo! ¡Mamate! Arrancan entonces. Ahí en pantalla estamos viendo a Mai y a Cami. A ver. Vamos a ver a Mai, que es la amiga de Douglas. Y Cami es la novia de Douglas. Yo ya me perdí. No sé en qué quedó esta relación. Ahí estamos viendo que están muy parejas las chicas. Y esto depende de estrategia. Todo depende de... Sabés que me gusta la o que están jugando, porque generalmente ¿qué hacen? Hacen la... ¡Mirá, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Dos! ¡Eso! ¡Como para el equipo rojo! Che, nos empaparon. Está bueno. Sí, 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 sí. Es como que estamos ahí al costado del cordón, ¿viste? Cuando llueve y pasa el taxista y decís, ¡ay, no! ¡Ay, no! Estamos igual. Che, bueno, a ver, punto. Entonces, primer doble para el equipo rojo. Vamos con el segundo. ¿Y a quiénes están? ¿Quiénes se preparan? ¿Amamos, Juan y yo? ¿No? Douglas. Douglas. Comgo. Douglas y Comgo. Vamos, Douglas y Comgo. Bien. Esto es... No, 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 no. Tienen que prepararse los chicos porque están concentrándosela. ¿Sabés que el calor a los chicos les pega así? Ahí, bueno. ¿Y qué hacemos? Los llevamos a llevar a Mar del Plata, pero no se concentran, dice. ¿Qué haces, Lau? No sé, tomo sola, aprovecho el tiempo. Está perfecto, está perfecto. ¿Y si todos se van de vacaciones? Yo no tomo más solito. No, se bronce. ¿Están listos los chicos? Sí. Esto es... Combate. A ver. Tatetí furioso. ¡Oh! Pero pará, tiraron casi el tatetí. Se mataron. Mirá, Comgo, cómo viene. Che, Douglas también, ¿eh? Están a pleno los chicos. Están poniendo el tatetí lineal para que el que sea primero toque... Está guardado el tiempo. ¡Ay, quién será, quién será, quién será! ¡Ay, no! Largaron, pará. ¿Qué hicieron? No, pero pará. ¿Qué te pasa? No, pero pará. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tremendo lo que pasó! ¡Marcho y te le vi! ¡Testor! ¡No! ¡Claro que sí! Pero viste, mira lo que pasó acá. Vamos. Increíble. Hoy, más que nunca, a ver la rifle. ¡La vieron! ¡La vieron! Claro, porque en vez de hacer estrategia y jugar con inteligencia, cada uno se fue como por una línea. Pero las patinadas que se pegaron, la auquearon caminando con el mismo lugar. Parece mi gata cuando se sube, viste, a la mesada y la caso. ¡Ah! ¡Qué haces ahí! Mirá, mirá, qué parejos. ¡No! Ahí va Congo, parecía que tenía la delantera, pero... Douglas. Mete campana. Tremeto el agua, ¿eh? Ahí reclamó de Congo. Más allá de que sé que fue sin querer, vale jefe tirarse enfrente para que el otro no pueda pasar. Más allá de que lo hizo sin querer, está bien. Es un poco contradictoria su pregunta. Muy bien. Como bien lo dijo, lo hizo sin querer, aún en el piso, tocó campana, este duelo fue, y lo vemos aquí en la replay, para el equipo rojo. Pero no, para, ¿lo hizo sin querer o no, conguito? Porque es medio raro lo que está diciendo. Se cayó sin querer, obviamente, y al resbalarse uno trata de levantarse, y se ve como con la mano trata de agarrarse en mí para levantarse como sea. Yo creo que... Yo sé que fue sin querer en la replay y se ve, pero estoy diciendo que sé que no se tiró a propósito y trató de taclearme ni nada. Pero si fuese a propósito no valdría. En la replay, mirá como levanta la mano, que era solo ahí, la mano adelante. Claro, te trabó el poder continuar. Claramente, se ve que no lo hace con intención, solo levanta su mano para tocar la campana y concluir el juego. 20 puntos para el equipo rojo. Y atención, hay un bonus track para este juego. A ver. Vamos a jugar los tres participantes, varones y las tres mujeres, que han jugado ya por 20 puntos más, composta entre compañeros. Muy bien, primero falta la última pasada de Luan Edicarla, jefe. Esa no es necesaria porque los dos duelos los ganó el equipo rojo. Ah, tiene, rasqué atento que está. Que ya te llevó los 20 puntos, por eso. Este vuelo va a ser entre tres mujeres y tres hombres y va a ser por posta. Bien. O sea, agarra uno la cruz, por ejemplo, y va el otro. Entre cuatro mujeres y dos hombres, los que jugaron los duelos y los que faltan, van a formar entre todos el tatetí furioso. Muy bien, jefe, y mientras les cuento que ya está el brujito Maya acá, atrás de cámara, en el estudio. Qué bueno. Está tocando todos los elementos de escenografía. Ah, está bien, reconociendo. Hola, ni permito, feo. Pero bueno, ya está preparando el terreno para lo que se viene. Qué traje tiene, qué traje tiene. A Tito se lo podemos recomendar el traje. Sí, sí, a Tito el traje de así, de ese color, pero bueno. Yo me quedaría bien. No, seguramente. Bien, también a las chicas y los chicos. Antes de comenzar, les voy a pedir a los varones, a los hombres que van a jugar el tatetí furioso, que tengan, por favor, cuidado y que se cuidan entre ustedes, por favor. Claro, qué fino es el límite entre decir se resbaló, se cayó o se tiró a propósito. Nada, son cosas del juego que usted, jefe, va a tener que estar mirando. Exacto. Muy, pero muy atentamente. Vos en casa también. Hashtag Combate de Verano arranca esta final por postas. ¿Qué pasó? ¿Qué es una consulta, jefe? No, para yo ir de arriba, Mike. ¿Por una social o particular? No, no particular del juego. Dígame. ¿Qué tal? Buenas tardes, jefe. Le hago una consulta. En la charla de juegos explicaron que teníamos que estar detrás de la mesa. No podemos estar detrás. ¿Podemos poner como límite capaz la parte de adelante de la mesa para salir y que ninguno se avance de ahí? Ah, ya entendí lo que dice. No hay problema. O al costado de la mesa. Como quieras. Si no, lo sentamos a... Si no, delimitamos una línea. Lo sentamos a Tito ahí de última. Ah, a ver. Si querés, me siento. Así, donde se encuentran ahora que estamos viendo en pantalla está perfecto. Ahí están, claro. Con sensor en entrar en ambas partes una línea imaginaria. Arranca, Carla. Arranca, Luana. Esto es... Combate. A ver, las chicas. Ay, guarda por ahí. A ver, Carla parece que va medio atrás. Se quedó un poco corta. Ay, se olvidó May de la Cruz. Ay, se olvidó May de la Cruz. Tiene que ponerla claro para tapar el círculo porque ahora ya están en desventaja. Ay, Dios mío. Vamos a ver si Douglas puede recuperar para el equipo rojo. ¡No, no, no! ¡Se equivocó! ¡Dale! 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 Tiene que involucrar. Una ficha por vez. Una ficha por vez. Pueden mover. Tienen que mover una sola vez, chicas. Claro. Bueno, te entendí de chiquito. Pero ahí sabía, te entendí. ¿Qué está pasando? Es concentrado. Pará, pará. ¿Qué está pasando? Pero ya había tantas de tía y la voz. Yo estoy loco. A ver, vamos a poner orden. ¿Qué hicieron? Tranquil. Tanto Carla como Cami. Perdón, como Luana. Si no me equivoco. Sí, sí. Se equivocaron. Han hecho varias movidas, exacto, en el mismo juego. Es como que yo voy a jugar a la ruleta y si sale el cero agarro mis fichas y la pongo en el cero. O sea, es re fácil. Totalmente, Laura. Hicieron varias movidas ahí, ya como la movida. Lo vamos a ver. Se tomó que jugó a la quiniela. Salió el uno y después Boyle y yo, ay, quería votar por el uno. Y ya salió a ver qué le parece en una replay. ¿Qué fue lo sucedido? Vamos a verlo en la replay. Yo no entendí qué pasó. Yo sí. Aquí, mire, mire. Claro, porque jugaron mal. ¿Se lo parió? Jugaron mal. Carla se abatató y Luana también. Y empezaron a mover las fichas. Hasta ahí iba todo bien. Pero mirá este momento. A ver. El que viene ahora, después de los hombres. Después de Douglas, se arma una batata de... Batata, está bien. Ahí tenía para celebrar. Mirá. Y no lo hizo. No, no, no. Cambiála, dice. No, no se puede. Él no la puede cambiar. Y ahí Carla, hasta ahí está bien, pero Luana se equivoca. Y ahí Carla se equivoca también. Se equivocan. Ambas cambiaron dos veces y solamente podían cambiar una vez. Claro. Eso es lo que sucedió. Bien. ¿Qué hacemos? Les ponemos un correctivo, las mandamos al rincón a las dos. Este juego claramente quedó nulo. No. Pero están prestando atención. Porque las dos participantes hicieron más de dos movimientos en la misma partida. Por lo tanto, vamos a volver a jugar este bonus por 20 puntos del Tatetí Furioso. Acá. Hay visitas. Acá hay reclamos. A ver. Que Luana movió la ficha, pero la dejó en su lugar. En todo caso, le perjudica a Albert de perder tiempo. Lo que hizo mal fue... Estoy hablando, chicos. Esperen un postel entre esperados. Diciendo que vayan perdiendo, pero jueguen bien. No se escuchan, Mica y Juan. Lo que estoy diciendo, jefe, es que Luana, por más que hayamos ido a la ficha, no tocó otra del lugar. Fue la misma. Pero la dejó en el mismo lugar. A eso voy. No importa, señorita Biciconte. No pueden tocar más de una ficha por partida. Bueno, Lau. Sí. Bueno, se juega nuevamente entonces. Ya no hay nadie más con reclamos o por algo. Está perdida, sí. Una beca de una. ¿Sabés que tanto Luana como Carla desde ayer que están dormidas? Están como distraídas. Están dispersas. ¿Sabés que justamente son las dos que están nominadas? ¿Vos sabés que Carla ni siquiera sabe que estamos hablando de ella, por ejemplo? ¿Ah, no? No sabe. Están concentradas. Vamos a ver. Final, finalísima. Por postos en este. ¿Está de ti? Esto es. Combate. Voy a arrancar a la chica. A ver, Chessy, ¿sale esta vez? Bien. Un poquito más rápido fue Carla. Ahí va. Ahí va, Luana. Arranca. A ver, gente. ¿Pero qué pasa? ¡Para que ya hay! ¡Para que ya hay! ¡Cuidado! ¡No! ¡La campana! ¡La escenografía! ¡Mirá el micrófono! ¡Pero la campana! ¿Está bien la campana? ¡El DJ salió corriendo, Ramiro! ¡Perdón! ¿Qué pasó? Me rompieron todo. DJ, perdón, Ramiro, perdón. ¿Tiene solución? ¿Tiene solución esto? Me dio miedo, me dio miedo. Te digo, la verdad, me asusté. Me asusté. Me disparé. DJ, expé. ¿Qué hacemos? Yo no me paro el taxi. Dijo, se fue. Olvidad. ¿Está todo bien la campana? ¿Se puede volver un Sam Lenson? Hay que cambiar. Hay que cambiar el micrófono. ¡No! ¿Quién se lo cobramos? Y ahora vamos a ver, el que toca la campana, ¿quiere ver quién fue? ¿Quién fue? Vamos a ver la replay. No vi yo. Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo. ¡Ah! Qué bárbaro, ¿eh? Creo que fue combo, pero bueno, usted nos dirá, jefe. Al parecer, y le confirmo que fue combo. Por lo tanto, juego para el equipo verde. ¿Qué pasó? ¿Me puedo preguntar una cosa, jefe? Hola, jefe. Pensé que se había quedado en la pileta. No, ¿cómo está? Volví. Bien, dígame. ¿Me puedo preguntar una cosa? ¿Me da permiso? Gracias. ¿No era la regla clara que los chicos esperaran la posta al lado de la mesa? Y se ve claro que Luana está adelante de la mesa esperando que la toquen. Si se ve la replay, por favor. Luana está adelante y Maya está atrás de la mesa esperando. Lo voy a revisar. No se preocupe. Era que no se podía esperar adelante. Disculpame, Richard. Bien, estoy viendo las imágenes. Está, mire, donde tiene que estar al lado de la mesa. Con el brazo extendido, pero está del lado de la mesa. Ellos están igual, ellos están igual. Maya está atrás de la mesa. No hay discusión posible. Está todo correcto.